¿Qué tal? Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre punto de fuga. Y hoy la pasión siempre se ejecuta con la repetición y no hay nada más pasional que una conversación de nuestro gran maestro Sergio Vela. ¿Cómo está mi querido amigo? Raúl, encantado de estar contigo nuevamente y además, bueno pues como dices, esta pasión por la charla nos hermana. Exactamente mi querido maestro. Voy a un tema que yo creo que es fascinante y tú lo puedes contar de una manera muy bella porque el público a veces no sabe este tipo de cosas que se van diluyendo y quedan como motivo literario. El hecho de falsificar una obra. Normalmente la gente tiene la costumbre de pensar que un falsificador es alguien que no vale la pena. Y yo siempre digo, tengan mucho cuidado con el comentario porque hay veces que hay falsificaciones que pueden parecer mucho mejor ejecutadas que la primera impresión del artista cuando lo desarrolló. Porque aquel que imita puede de alguna manera desarrollar y puede inclusive en ocasiones a mejorar lo que no lo hace un artista. ¿Sí? Y ahí quiero pedirte si nos cuentas aquel caso del famoso Fan Megeren que fue enorme un caso. Pero te interrumpí mi querido Sergio. No, 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 que va. Bueno, sí, lo que yo quería decir para comenzar, para contextualizar, es que el tema de la falsificación es un tema de reciente manejo como una cuestión moral o ilegal en el mundo jurídico y en general en la sociedad occidental. Es decir, durante muchísimo tiempo la idea de la autoría o del derecho de autor o del derecho de reproducción no estaba en la imaginación y en la discusión. Bach tomaba fragmentos de Vivaldi. Bueno, por supuesto. Y Vivaldi agradecía. Se agradecía mutuamente. Claro, claro. Es decir, era una especie de homenaje. De homenaje. ¿Cuántos museos no están llenos de esculturas helenísticas o romanas que son copias de los griegos originales que se perdieron? ¿Cuántas figuras no conocemos de la escultura griega gracias a las reproducciones que hoy les podríamos llamar falsificaciones? Ahora bien, ahora que mencionas el tema de Han van Maegeren, yo creo que estamos frente a uno de los hechos históricos más divertidos, entusiasmantes, porque bueno... Y dramáticos. Y dramáticos. Este individuo, van Maegeren, tenía una gran capacidad para imitar estilos ajenos, un pintor neerlandés, solemos decir holandés, pero Holanda es solamente una región de los Países Bajos, neerlandés, con una gran técnica y que imitó a Jan Vermeer, entre otros. A ese. Entre otros. Nada menos que a Jan Vermeer. Pero Vermeer es un autor, es un pintor cuya apreciación y cuya apreciación económica es muy reciente, apenas tendrá 130 años. Obras que hoy son absolutamente invaluables, se encontraban con total accesibilidad económica. Entonces, Van Maegeren fue acusado al final de la Segunda Guerra Mundial de haber colaborado con el régimen de ocupación de los nazis en los Países Bajos. Y entre otras cosas, se le había imputado el haber propiciado la salida de un tesoro, de un Vermeer, para que se lo quedara el mariscal Goering, que era uno de los jerarcas nazis. Era la cena de Emeus. De Emaus. De Emaus. De Emaus. Es decir, tras la resurrección de Cristo. Y Van Maegeren se defendía diciendo, no es verdad, ese cuadro lo pinté yo y nadie le creía. Y entonces, durante el juicio, pintó otro cuadro, haciendo ver cómo era la técnica que utilizaba. Lienzos del siglo XVI, pigmentos preparados de manera natural, de modo artesanal, pinceles con una antigüedad extraordinaria que él mismo iba fabricando, cómo horneaba los cuadros para que se craquelara el barniz y diera la idea. Bueno, le tomó el pelo a Goering y entonces pasó Van Maegeren de ser un acusado a ser un héroe nacional neerlandés. Un héroe nacional. Porque le tomó el pelo a los nazis vendiéndoles un Vermeer falso. Hay un libro que se llama El psiquiatra y su paciente que es, lo escribió el psiquiatra de Goering cuando estaba preso antes del... En Nuremberg, sí. En todo el proceso de Nuremberg. Y este hombre decía después en una entrevista que la cara que puso Goering cuando le dijeron que su Vermeer era falsificado fue peor que saber que lo iban a ahorcar, que lo puso mal. Bueno, pues un falsificador espléndido le dio una obra a un falsificador mediocre porque eso era Goering, un falsificador de gran personaje que quería ser Hitler. Bueno, pero además ha habido otros grandes falsificadores. Bueno, Van Maegeren ha recibido exposiciones. Se han hecho exposiciones de los auténticos falsos. Bueno, un caso notabilísimo es el de este húngaro, también un tanto... Elmer de... De Horry. Ese. Elmer de Horry, que además cambiaba su nombre, su apellido original era Hoffman, que era un prodigio para imitar con rapidez trazos a la manera de Picasso. Y entonces empezó a reproducir obras. Pero fíjate qué cosa más interesante. Elmer de Horry, que murió en 1976 en Ibiza... Exactamente. Es muy reciente la historia. Sí, sí, sí. Es decir, 50 años más o menos tendrá cuando ocurría todo esto. Él tomaba una precaución. Él no firmaba. Entonces, eso no es un delito. No, para nada. Es un trabajo. Pintar o imitar a la manera de... Él no firmaba el lienzo con el nombre del autor imitado, ni con el propio. Su galerista, su marchante, con frecuencia lo hacía. Y ese sí acabó en la cárcel. Elmer de Horry no. Porque el marchante fue el que hizo el negocio. Claro, pero al final de cuentas se reconoce que Elmer de Horry es uno de los grandes falsificadores. No, y él tiene una frase, Sergio. Si yo cuelgo uno de mis cuadros en un museo, en 30 años será una obra maestra. Así es, así es. Punto. Solamente hay que dejar que el tiempo la haga verdad. Pero yo creo que es interesantísimo que volvamos a este punto de partida. La idea del derecho de autor es algo relativamente reciente. Fíjate, cuando vemos en los museos pintura medieval, casi siempre se habla de autores anónimos. El taller de, de la escuela de, a la manera de, pero no hay la identificación de los autores. Es más o menos a partir de Frangelico que empezamos a tener una idea. Hay grandes esculturas, grandes obras que son absolutamente anónimas porque la autoría en la obra de arte es mucho menos importante que la obra. Que la obra en sí misma. Sin embargo, hemos convertido al creador en más importante que la creación. Exactamente. Y empieza desde ahí la patografía, preocuparse por la personalidad del autor. Pero yo quisiera contarte un caso que a mí me parece de una gran historia, de un gran falsificador. Guillermo Zampeiro. Guillermo Zampeiro era falsificador de billetes. Sí. Él acaba en Lecumberri y está al lado de Jacques Monart y al lado de Goyo Cárdenas. ¡Qué maravilla! Que eran las tres grandes piezas del doctor Quirós Cuarón. Claro. ¿Sí? Zampeiro es un francés, tiene nombre francés. Y déjame decirte, empieza a falsificar, empieza a tener estabilidad y ¿sabes dónde acaba este hombre? Encarcelado, en la isla del diablo. ¿Qué cosa? Y ahí es amigo de Papillón. Que si tú ves la película de Papillón, el personaje que hace Dustin Hoffman, es muy probable que sea Guillermo Zampeiro. Que sea Guillermo Zampeiro. Guillermo Zampeiro se escapa de la isla del diablo dos veces. De lo que no se escapa es de casarse con una venezolana. Eso es inevitable. Eso le pasa. Llega a México, Zampeiro, falsifica monedas para los cristeros. Y es por eso que acaba en la cárcel. Que acaba en Lecumberri. Seguían saliendo billetes falsos y ¿sabes cómo trató el Banco de México de parar la falsificación? Dándole una iguala a Zampeiro allá adentro. Para que trabajara haciendo los billetes. Exacto. Para que ya dijera, ya párele. Era un trabajo verdaderamente hermosísimo. Zampeiro muere en Francia, sale de Lecumberri, muere como un hombre de 78, 80 años. Y es una de las grandes historias de falsificación que acontecen en México que no hemos sabido. Fíjate, yo recuerdo con gran agrado cuando yo en mi adolescencia estaba un día ayudando a mi padre a acomodar algunos estantes de su biblioteca y me encontré con unos dólares en un libro, en uno de los libros jurídicos de mi padre. Le dije, ¿y esto qué hace aquí? Me dice, ah, son falsos. Y son falsos. Sí, me los dio un cliente. Es decir, mi padre, que era un notable abogado y académico, guardó como muestra de la habilidad, porque parecían completamente auténticos, de los dólares viejos, una serie de billetes falsos. Es decir, él había defendido algún falsificador y decía, me resulta muy simpático que alguien haga ese trabajo tan bien hecho. Es decir, no se está justificando el fraude, se está simple y sencillamente, se está valorando el esfuerzo, la habilidad para llegar a un resultado determinado. Maestro, déjame decirte que hasta en una canción de Tintán con Marcelo, de repente hablan de un baquetón con su guitarra y dicen, mira, ¿por qué no mejor llamamos a Zampeiro? Lo dice, lo dice Tintán. Es preciosa historia. Y uno suelta la carcajada porque verdaderamente la habilidad de este hombre de no solo, es que hay que ver, el falsificador no solamente ejecuta la obra, ¿no? Sergio vive como falsificador. Claro, claro. Y eso es lo interesante, maestro, que es lo que la gente no toca. Bueno, fíjate, a Miguel Ángel, Miguel Ángel se vio envuelto en un caso muy interesante porque él envejeció artificialmente, un cupido dormido, y entonces un cardenal lo compró suponiéndolo falso a través de un intermediario. Después se supo que no era, perdón, suponiéndolo antiguo. Después se supo que no era antiguo, que era obra de Miguel Ángel. Entonces, el otro exigió su dinero de vuelta. Miguel Ángel conservó lo que ganó por haber hecho la obra, pero el intermediario tuvo que restituir el dinero al cardenal San Giorgio. Ahora, es muy interesante cómo el tema de la falsificación da también para obras literarias extraordinarias. ¿Qué haríamos sin la falsificación que hace Cyrano de Bergerac para poder seducir a Roxane tomando los versos de otros? Es decir, haciéndose pasar por Cristian de Villeneuve. En realidad, bueno, Cyrano vive con esta mentira, ella cree que ha sido Cristian, él muere, y es hasta la muerte de Cristian, hasta la agonía de Cyrano que se entera que... Es una historia bellísima. Es bellísima. Y lo mismo podemos decir de Edmundo Dantes. Edmundo Dantes también. El conde de Monte Cristo. Entonces, el tema de la falsificación es mucho más que el de nuestro a quien copia o a quien imita. Creo que hay una tela enorme de donde cortar para hablar sobre la importancia de la obra original, pero también sobre el ingenio de quien imita. A mí es algo que siempre pienso. ¿Quieres aprender en el arte? Imita. Claro. Al momento en que ya tengas la técnica aprendida por admiración de alguien, ya puedes empezar a hacer lo tuyo. Es decir, la formación académica del pintor parte de la imitación. Imitas porque admiras. Claro. Y si admiras, como la palabra dice, miras de más. Eso es muy bello. Es bellísimo. Porque admiración es mirar de más. Eso, admirar. Maestro, y el tiempo ya nos va a falsificar porque se nos fue como hago esta gran plática Maestro. Como suele ocurrirnos. Como suele pasarnos. Qué gran cosa escucharte, qué divertido y qué generosidad. Gracias, querido Raúl, por la invitación. Siempre es un gusto estar contigo. Muchísimas gracias. Y solamente recuerden, la falsificación era un proceso de exceso de virtudes que no podían ser canalizadas por alguna condición. No se piense ahora que estamos viviendo tiempos donde la falsificación es un primer recurso y la falsificación y ser un impostor no tienen nada que ver. Son cosas muy diferentes. Regresemos a esos tiempos, alejémonos de los impostores. Maestro. Gracias, querido Raúl. Muy gentil. Y nos veremos el próximo sábado aquí en Punto de Fuga, un espacio de conversación.